¡Atención Cecilio Echeverría y sus alrededores! Se viene el domingo 21 de abril la fecha indicada para el espectáculo de jineteada y bailanda en el previo 8 de diciembre de Colonia Cecilio Echeverría con gran encuentro de tropillas con más de 800.000 pesos en premio a repartir entre tropilleros y jinetes y con una final en broche de oro en basto apadrinan Javier Maciel, Iván Fernández y Javier González capataz de campo, gacho pizilato el jurado estará a cargo de Joato Melgarejo animación Cirito Méndez relatos Cristian Benítez habrá prueba de rienda para todos los que quieran participar para la bailanda estarán los gauchos litoraleños y después por supuesto la cumbia, clima de basto, las pruebas de rienda los gauchos del trópico amanecidos de la cumbia y de Carlos Pellegrini llegan los semaneros en sus dos ritmos con sabor, con sabor, con sabor el cantor de los humildes José Medina y su musical Bohemio que la casa se cae, deja que caiga no hay más pero hoy tu amanezco las parras que la casa se cae, deja que caiga y por primera vez se llega Cecilio Echeverría desde Buenos Aires para el taco y suela los nuevos amanecidos valor de la entrada cuatro mil pesos corre ya a buscar tus entradas anticipadas en los siguientes lugares en Cecilio Echeverría kiosco la costa de Sandra Cano kiosco los tres hermanos kiosco 8 de diciembre kiosco Santa Librada kiosco el gauchito con Julio Palacio con Pedrito Cano y casa de Miguel Gómez en Desmochado kiosco Bar El Cruce en Colonia Ferré con Javier González Colonia San José con el amigo Diente en Yataiti Calle con Alberto Fernández en Monteflorido con Mauricio Benítez Santa Lucía en FM Libertadores